Y seguimos hablando del espionaje ilegal y de todas las derivaciones vinculadas precisamente con lo que fue este plan que se implementó durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. Investigaciones que avanzan, pero también conocemos investigaciones periodísticas. Y en este caso, todos hemos hablado en algún momento del libro hermano que escribió Santiago O'Donnell y en donde precisamente Mariano Macri, el hermano del expresidente de la nación, hizo referencia a las escuchas ilegales. Para hablar de este tema ya estamos en contacto con el autor del libro hermano, con Santiago O'Donnell. ¿Cómo le va? Buen día, O'Donnell. ¿Qué tal? Buen día, Verónica. Mucho gusto. Bueno, la primera pregunta está vinculada precisamente con las escuchas ilegales y con lo que puede aportar Mariano Macri, que como todos sabemos fue citado a declarar en la causa por el espionaje ilegal. Sí, lo que él cuenta en el libro es que al principio el esquema este de espionaje empieza un poco por el padre Franco Macri, que empieza a espiar a su hija Sandra Macri, sobre todo al marido entonces de su hija Daniel Leonardo, porque sospechaba de que la maltrataba o algo por el estilo. Mariano cuenta que él había notificado al expresidente Mauricio Macri sobre este espionaje, que había como que Mauricio Macri estaba al tanto de todo, y después según la propia frase de Mariano Macri, Mauricio se enamora del juguete y empieza a armar su propio sistema de espionaje. De hecho, el espionaje del padre, se entendía que lo había hecho con ciertos colaboradores, ex empleados del FBI que habían trabajado en el secuestro de Mauricio Macri en los 90. Y después, según da a entender el propio Mariano, el esquema este de espionaje que se arma en el gobierno de la ciudad, con estilo James, con Palacio, con este tipo de gente, ya le respondía directamente a Mauricio, lo mismo que las personas espiadas eran más rivales de Mauricio, con lo que llega a esta conclusión Mariano de que Mauricio se enamora del juguete y hace como masivo el espionaje. Después, cuando se asume como presidente, se arma este esquema a través de los funcionarios de la SIDE, arriba, Magdalani, se arma todo un esquema de espionaje en el conurbano, que teóricamente tenía que dedicarse a temas legales como el terrorismo y el narcotráfico, pero por lo que vamos descubriendo, termina siendo un espionaje también de rivales políticos, jueces, periodistas, e incluso miembros del propio partido de la coalición del presidente. Santiago, buen día. María, parece haber dos momentos. Esta primera situación del espionaje, de las escuchas ilegales en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya por el año 2009, y después este otro episodio cuando Macri ya es presidente a partir de 2015. ¿Qué pasó en el medio? ¿Siguió funcionando este aparato de escuchas ilegales? ¿Hubo una pausa? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que te contó Mariano Macri respecto de eso? Mira, lo que pude averiguar, inclusive después del libro de Mariano Macri, hablando con el abogado de Sandra Macri, Luis Conde, que falleció hace poco en un accidente tanto extraño, él me contaba que la causa esta de escuchas, donde fue desvinculado al expresidente, perdón, de unas pocas semanas después de asumir la presidencia, todavía quedan entre 12 o 15 imputados, y es como que la causa quedó paralizada, nunca más desde que apartaron al presidente hubo avances significativos, lo cual es medio llamativo. Cuando él asume la presidencia, me parece que es otro sistema. El sistema anterior queda desbaratado por la misma causa judicial, que involucra también a sobrevivientes de la AMIA, funcionarios, perdón, empresarios dedicados a la transmisión de deportes, de fútbol, también a aeropuertos y demás. Bueno, y esta nueva estructura que se arma ya oficialmente dentro del gobierno, con funcionarios de la SIDE y luego la AFI. Y después hay una tercera etapa, cuando los propios miembros del PRO, como Vidal o Santilli, se dan por espiados y aparentemente se quejan, entonces se desmonta la estructura oficial y se empieza a usar espías freelance, vinculados informalmente con el aparato de inteligencia del Estado, y ahí aparecen los valesios, o sea, personas que no tienen una vinculación oficial, sino que espían informalmente a través de excomisarios de la Vox, aparentemente la información termina llegando directamente a la secretaria personal de Macri o a los jefes de la SIDE. O'Donnell, le agradecemos muchísimo el contacto con la televisión pública y veremos si finalmente Mariano Macri ratifica todo lo que usted le comentó ahora ya frente a la justicia. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias.